Y así, y así, arriba, ¡vamos las palmas! Suavemente vas besándome la piel Y te adueñas de mi soledad de ayer Escondido entre mis años, no supe cuidarte bien No me quedan argumentos por decir ¿Para qué seguir mintiendo que soy feliz? Es por eso que hoy te pido Ayúdame a seguir Con este gran amor Vida a dolor Porque soy quien destruye este gran amor Quiste los dos Gracias a ti Hoy pude darme cuenta Pude darme cuenta Que a tu lado crezco cada día Con este gran amor En mi mente los recuerdos siempre están Solo el tuyo Es mi única verdad Es mi única verdad Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Con este gran amor Con este gran amor Porque soy quien destruye este gran amor Que celoso Que celoso Que celoso Gracias a ti Hoy pude darme cuenta Hoy pude darme cuenta Pude darme cuenta Que a tu lado crezco cada día Con este gran amor Que a tu lado crezco cada día 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 Que a tu lado crezco cada día